Ok, ¡Tifu! ¡Es Tifu quien se saca por un ninja! Vamos a ver a Ninja vs Tifu, el duelo más reciente que han tenido estos dos. En octavo lugar tenemos a Mongral contra Mitro. Mitro es un jugador que se compenetra muy bien con Mongral en las competiciones que son de duo. Y ahora vais a ver que durante una scrim, Mongral lo único que intenta es perseguir a Mitro porque sabía la skin que Mitro tenía y le hace básicamente focus. Él solo quiere centrarse en Mitro y en matar a Mitro. Pues vais a ver lo que sucede ahora. Mitro, I'll see you, buddy. I'm just going to WK him, honestly. Oh, that's Mitro! En el número 7 tenemos a Tifu contra Vivid. Básicamente esto transcurre en un final de partida en el que quedan únicamente estos dos streamers. Entonces Tifu se queda sin materiales y ahora vais a ver lo que pasa porque Tifu no puede construir, el otro se cree que ya tiene ganada la partida y la magia de Tifu pues hace que pase lo que pase. No wait. No wait. En sexto lugar tenemos una partida de modo arena de duos En el que se enfrentan Marky locuras y socio 2k contra Mongral y Mitro Básicamente a socio 2k le mata Mongral y Marky se queda contra Mongral y contra Mitro Vamos a ver lo que es capaz Marky de hacer contra estos dos Aquí, 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 llame por lo que ves Sí, sí Cuidado Me ha matado Me ha matado Era el Mitro Después de este 1 para 2 increíble que consigue hacerse Marky Pues se comenzaron a picar el uno al otro y finalmente realizaron un 1 contra 1 en creativo ¡Oh! Oh! 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 Quédate en la caja ¡Tú quéreos de la caja! yo ahora, ¿dónde estás? Ya puedes conseguir los logos de Juanito Tienes a Juanito rubio, Juanito con el pelo azul, rojo, multicolor, a Juanito zombie y también a Juanito supremo Aparte de todos estos Juanitos que has visto puedes también participar en los vídeos mediante encuestas exclusivas Que voy a hacer únicamente para los miembros del canal Y como se puede hacer miembro del canal Simplemente abajo de este vídeo va a aparecer un botón llamado unirse Con este botón puedes apoyar mensualmente al canal y puedes conseguir todas estas cosas que te he comentado Juanito me ha comentado que le gustaría que todo el mundo consiguieramos sus logos Y también que las personas que no estén suscritas al canal se suscriban Por lo que si vais abajo del vídeo y veis que el botón de suscribirse está en rojo Darle al botón de suscribirse y que se quede en color gris Y si queréis apoyar al canal mensualmente y también poner a Juanito contento Y tener sus logos, uniros al canal con la función de unirse para ser miembro del canal En el número 4 tenemos a Ninja contra un chico que le pone las cosas bastante difíciles a Ninja Incluso le llega a poner dos trampas diferentes y casi le mata a Trampa Ahora vais a ver como se defiende Ninja porque es una batalla de construcción bastante importante para Ninja ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver algo que muchos de nosotros estábamos esperando Yo me incluyo porque es que es un mongral contra Ninja Básicamente esto ocurrió en el viernes de Fortnite En uno de los viernes de Fortnite pasados En el que mongral y Mitro se enfrentaron en un 2 para 2 contra Ninja y Reverse 2K Básicamente jugaban dos partidas y ganaba el dúo que más kills consiguiese en estas partidas ¡Ch tracking dunkes! Los autobuses Todos gustan команmas ¿HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHichiPODikan 1 por 5 I love you Good job Alright, I have 13. How much do you have? 14? I have 14, yeah Alright, we're down. We're up by... 4 1 por 5? Run at me, run at me I see me Right at this half full I have 80, 81, 81, thank them quite They're running at the hotel Good job GG dude Let's go energy Estos streamers son muy buenos jugando Pero si queréis ver de verdad a streamers excepcionales Tenéis el vídeo apareciendo arriba a la derecha No os lo podéis perder En el número 2 tenemos otra de las cosas que crean más polémica en Fortnite Ninja contra Tifue Después de esto yo creo que la balanza está más o menos equilibrada Así que me gustaría que por los comentarios me pusierais ¿Quién creéis que gana ahora mismo? Ninja o Tifue Yo sinceramente los veo a los dos por igual ahora mismo Creo que Ninja en los últimos meses ha estado ganando bastante Y ahora creo que está a la misma altura que Tifue Básicamente Ninja está con el boloncho Y Tifue es ese que está en la estructura de metal Entonces Ninja va a ir a por el No se lo va a pensar No sabe que es Tifue Le va a coger la altura de una manera muy muy buena Se sale del boloncho Construye un par de paredes Le tiene la altura Y Tifue le rompe la estructura Le pega un escopetazo Tifue a Ninja Y Ninja de repente le pega otro escopetazo Porque Tifue edita y mata Ninja a Tifue Impresionante Y no obstante con eso le viene otro a Ninja No se si es su dúo o no Pero Ninja se lo consigue hacer Y finalmente en el puesto número uno tenemos el duelo de Ninja contra Tifue más reciente Esto ocurrió en las clasificaciones de la Copa Mundial de Fortnite y la verdad que es una kill bastante fácil podría decirse. Básicamente de nuevo Ninja tiene la altura y Tifue se dita parte de su estructura para poder disparar a otro enemigo que había visto. Ninja consigue verle parte del personaje de Tifue, le dispara 3 tiritos y Tifue muerto. Como en el anterior vídeo llegamos a la meta de likes que yo pedía y no solo eso sino que llegamos a casi 30.000 me gustas los ganadores del sorteo. Muchísimas felicidades para Rice y para Manuel que cada uno os lleváis mil pavados para Fortnite. Y si en este vídeo conseguimos llegar a más de 13.999 me gustas vamos a hacer lo mismo, vamos a sortear 2.000 pavos para dos personas. 1.000 pavos para cada ganador. Así que si queréis participar en este sorteo lo único que tendríais que hacer sería el primer requisito dar me gusta a este vídeo. El segundo requisito ir abajo del vídeo y darle al botón de suscribirse. Ya sabéis si el botón de suscribirse os aparece en rojo darle al botón de suscribirse y que se quede en color gris. Y el tercer requisito me tenéis que poner por los comentarios de todos los streamers que hemos visto cual ha sido el que vosotros consideréis que tiene más habilidad jugando a Fortnite. Así que nada chicos este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.